La sensación que causa Hande Erçel por una pasión que no tiene relación con Lofi Sinder. La protagonista de la serie sigue cautivando a sus fanáticos. La popularidad que alcanzó Hande Erçel con su protagonismo Lofi Sinder la ha hecho posicionarse como una de las actrices turcas favoritas en las plataformas sociales. Es tan importante su alcance que ya cuenta con más de 20 millones de seguidores en Instagram. Sus aventuras, looks y diferentes pasiones son las imágenes compartidas por la modelo a todos sus seguidores. Sin embargo, una de sus pasiones como el amor por sus mascotas está causando sensación en la red social de la camarita. Es tanto así que la novia de Kerem Bursil le ha creado una cuenta al último perro que se suma a su hogar. Quien da vida a Eda en Lofi Sinder presentó al nuevo integrante de la familia, un adorable canino de raza Weimar al que bautizó con el nombre de Azul. Un detalle muy particular de Hande Erçel con sus tres perros, es que todos tienen nombre en español. Niebla y Noche son los otros protagonistas que ya se habían visto en algunas instantáneas compartidas. El protagonismo ahora se lo lleva a Azul con su nueva cuenta en la red social de los corazones, donde ya causó furor con más de 73.000 seguidores atentos a cada uno de los posteos que realiza la famosa. El interés de la protagonista de I love is in there, por estudiar español al parecer la dejó encantada ya que tomó como referencia este idioma para nombrar a sus leales amigos. La afición de las actrices turcas por el habla hispana se sigue haciendo presente, es de recordar que la estrella de T.Mujer también tiene una mascota llamada Bonita. Actualmente Hande Erçel concluyó su participación en la ficción turca. Los planes futuros parecen un poco inciertos para la famosa. Por lo pronto parece estar muy convencida de dar el paso de trasladarse al país norteamericano para seguir formándose en la actuación y, por el momento, dejar a un lado su carrera en su natal Turquía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.